Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Estamos con una serie que empezamos hace bastante tiempo y la tengo abandonada en el olvido. Estamos paseando con youtubers, hoy estamos con Christian, más conocido como Pipitron. ¿Qué pasa tío? ¡Hola! Pues mira, aquí a los mandos de la cura. ¡Nervioso! ¿Nervioso? No, hombre. Aquí lo vamos a rutear, vamos a disfrutar. Y nada, estamos en el coste de Azure, me parece que se llama el tramo. Está lloviendo, ha empezado despejado pero ha llovido rápidamente. Así que nada, vamos saliendo si quieres y vamos empezando con la pequeña entrevista, el pequeño interrogatorio. Venga, pues vamos. Está lloviendo bastante, o sea, ya levantas agua y todo, o sea, cuidado, que vamos con neumáticos de seco. Vamos por ciudad. Tampoco hace falta respetar límites, pero vamos con cuidado de no matarnos. Y nada, la primera pregunta, ¿quién eres? Bueno, pues Christian, personalmente soy Christian, pero bueno, ahora para aquí, Pipitron. Pibi me llama todo el mundo y hoy pues voy a estar como Pibi Racing por el canal que nos ocupa. Y pasando con la segunda pregunta, ¿de qué va tu canal? Bueno, pues obviamente de carreras. Diría que sin racing, pero no es exactamente sin racing. Todo lo que se conduzca me mola. Evidentemente cuanto más difícil sea la cosa o más te haga concentrarte o más reto te suponga, pues mola más. Pero bueno, al final lo que me mola es conducir, que haya competición y pasarlo bien. Así que tenemos desde Gran Turismo, Project Car 2, Assetto Corsa todavía no lo he subido y iRacing que... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, iRacing! Competición a saco. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es tu coche favorito? ¡Adiós! ¿Cómo va la cura ese, no? Sí, pues mira, uno de mis coches preferidos sería el NSX. Me tiran mucho coches japos y así del rollo, pero... ¡Hasta luego! No, 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 yo voy detrás. Yo voy detrás. No te preocupes. Vamos, parate. Los coches japos me tiran mucho, pero... Pero vamos a ver. Por ejemplo, Honda es una de mis marcas preferidas. Y si tuviera que elegir una, pues mira, un NSX no me vendría mal. ¿El modelo nuevo o el modelo antiguo? El antiguo. El antiguo. El de... ¿Quién era? ¿Quién conocía? Había un vídeo de él haciendo punta tacón. Ah, lo vi yo, pero era espectacular. Espectacular ese vídeo. No me acuerdo quién era. Era un piloto de Fórmula 1, pero no me acuerdo. Y vaya aqua planning rico, ¿no? Los charcos aquí en Project Cars. Está la cosa... Complicada. Nos hemos decidido por Project Cars porque Assetto Corsa lo tengo un poquito abandonado ahora mismo. Teniendo Project Cars, no sé, no tengo ganas de darle a Assetto Corsa. Y la verdad es que ponernos a instalar algún mod de algún tramo y todo, pues no me apetecía mucho, la verdad. Y nos hemos venido aquí en Project Cars, que es mucho más rápido. También hay tramos, ¿no? Sí, la verdad, yo creo que para paseo queda bastante bonito. Lloviendo, además, se va a hacer de noche. Esto es otro rollete, la verdad. Y bueno, el coche favorito más dicho Honda. A mí VTEC también me mola, me mola el VTEC. El sonido es impresionante. ¿Y circuito favorito? Circuito favorito depende de para qué coche y para qué. Hasta luego. Depende de para qué coche y para qué. Si hablamos de simuladores, yo creo que Suzuka es uno de mis preferidos o Monza. Monza también, ¿eh? Y si nos vamos a meter ya con coches de calle y eso, y un poco así en la vida real, el Jarama me flipas. Quizás porque lo tengo en casa, que por cierto soy de Madrid, que no lo he dicho. Me gusta mucho el circuito, me parece un circuito bastante divertido. He rodado poquitas veces yo en Jarama en simuladores, no lo conozco en la realidad tampoco, no sé. A mí no me llama del todo, pero se habla muy bien. El Jarama en el Refactor me tuvo muchas horas ahí enganchado en una competición que estuve hace años, de Clio Cup, y le guardo ahí especial cariño. No sé, le eché tantas horas que ya me lo sé de memoria y me mola, me mola el circuito. Hablando de Refactor, ¿tu simulador favorito? Pues, uff, es que es complicado, porque si me hablas de simulador favorito, creo que hoy por hoy... ¿Simulador, SimCAD de juego? Bueno, juego arcade tampoco, ¿no? Pero juego de coches favorito, digamos. Uff, es que es muy difícil la pregunta. A mí la conducción en Acerocosa me flipa. Pero es verdad que me meto en Project CAR 2 y me lo paso mejor. No será más realista, no será todo lo más realista del mundo y eso, pero me parece más divertido. Así que, uff, no sé, hay ahí para contestarte, porque luego si quiero competición me voy a ir a e-racing. Pero bueno, si me tuviera que quedar hoy por hoy con uno al que más horas le he hecho, ahora mismo es Project CAR. Yo esa pregunta no contesto directamente. Uno, porque lo que tú dices es para una cosa uno, para otra cosa otro. Claro. A mí, para relajarme, Eurotrack Simulator. Es la clave para relajarse. Ponerte a hacer kilómetros, tú tranquilo, con música, lo que sea. Eurotrack. Para competir, e-racing, lógicamente. Es lo mejor. Está saliendo Project CAR muy fuerte, pero no creo que quite de en medio a e-racing. Hombre, para competir no... Para competir e-racing sigue siendo bastante mejor. Aquí el netcode no está optimizado, pero es muy divertido. Así que para divertirme tengo Project CAR y para hacer el capullo tengo Acerocorsa. En cualquier mod, haciendo drift o lo que sea, tengo Acerocorsa. O sea, yo nunca me suelo quedar con un simulador en exclusiva. Vale, es que te voy viendo a ti cómo se te va el coche y digo, vale, pues freno antes. Es que, joder, voy a ir, pero además con un mogollón de cuidado. Nada, tranquilos, de paseo. Tampoco hay prisa. Pues yo coincido contigo. Es que es muy difícil. Además, tenemos la suerte de estar en un año, en estos dos últimos años, que es que tenemos joyitas y... Mucho la pregunta, a mí me hace mucho la pregunta, ¿Gran Turismo Sport o Project CAR? ¿O Acerocorsa o Project CAR? ¿En cuanto salió Project CAR? ¿Por qué no los dos, no? Claro, exacto. Están los dos ahí, ¿vale? Que igual no te puedes permitir los dos. Pues primero uno y luego otro. Pero ¿por qué no los dos, no? Cada uno te ofrece una cosa distinta. Al final son juegos de coches, pero es como Battlefield y Call of Duty. No es lo mismo. Depende de lo que te apetezca... Sí, te apetece combates más reales, Battlefield. Te apetece juego más directo, Call of Duty. Te apetece algo más competitivo, CSGO, por ejemplo, o PlayerUnknownst. Yo qué sé. Claro. No, no es lo mismo. Y nada, ¿tu última adquisición en cuanto a periféricos de Sim Racing o relacionado con esto, con los coches? Bueno, pues mi última adquisición fue hace ya años, porque fue el G27 que es con el que voy. Yo hace años empecé con esto cuando me lo compré muy a fondo y luego lo dejé súper tirado. Y ahora me he vuelto a reenganchar, que de ahí viene ahora este canal de Racing porque me he enganchado. Pero vamos, la última adquisición es el G27, pero espero que llegue alguna otra pronto. Yo creo que ya sé por dónde van los tiros. Tú ya sabes por dónde voy. Pero no voy a decir nada. ¿Qué tenemos por aquí? A ver que no me mate. ¿Qué periférico crees que es más importante? Volante, pedales... ¿Sabes qué pasa? Que como soy un parguela que voy de serie, pues todavía no sé la importancia de cada uno. Por lo que he podido hablar contigo, por ejemplo, los pedales de unos buenos a unos de serie o cutres, pues hay una barbaridad. Y como esto de pilotar es mucho de pies, no solo de manos, o casi yo creo que más de pies que de manos, yo creo que unos buenos pedales... Yo ahora mismo, si tuviera que hacer una adquisición, y gracias a ti por descubrírmelo, el cable Leot-Botnar para mejorar los presentes pedales. Yo creo que lo más importante son los pies, siempre. El volante te da sensaciones, lógicamente, pero casi siempre, aparte de con un volantazo, se controla con los pies. O sea, depende de lo que hagas, si tienes un trompo o lo que sea, pues siempre se controla con los pies. Y unos pedales te hacen... Yo creo que los HE estos a mí, por ejemplo, me han hecho más seguro en cuanto a las frenadas. Controlo mucho más la precisión de las frenadas, no bloqueo ruedas, no pierdo tanto tiempo al final. Yo eso, por ejemplo, sí lo noto con estos pedales, tal cual lo llego, que hay veces que me juega ahí malas pasadas. Un punto ahí de precisión no le vendrían mal. El volante, sí, te da sensaciones, tal, pero al final es girar en una posición, no tienes por qué contravolantear, ¿no? La trazada buena es una, no tres. Claro, exacto. O sea, al final es meter el coche y punto, da igual lo que sientas en el volante. Sí que sientes que se te va, pero también lo tienes que ver con los ojos, que el coche se te está yendo, los oídos también, escucharlo, no sé. Son muchas cosas, pero sí, yo creo que lo más importante es los pies. ¿Y has probado realidad virtual? Sí, lo he probado en dos ocasiones, en la Madrid Games Week hace, no sé, hace dos o tres años, cuando salió precisamente Project Cars 1, lo probé con ese juego. Y luego lo he probado con, ¿con qué fue? Ah, no me acuerdo. Creo que lo volvía, lo he probado las dos veces con Project Cars, en serie, así. ¿Y con volante y todo? Sí, con volante, con un, con el típico este, el GT, no recuerdo muy bien la verdad cuál era. Típico volante este de Play, que no sé cuáles son. El Trussmaster o el Driving for GT. El Driving for GT, sí, perdón. Sí, ese es. Sí, no es nada del otro mundo, pero bueno, ¿qué tal la sensación de ir dentro de un coche? Bueno, pues mira, ¿sabes qué pasa? Que por lo que tengo estudiado, porque como soy un friki de todo lo de la tecnología y eso, me gusta estudiar mucho las cosas. Unas gafas de estas tienen que ir bien calibradas para cada persona, la distancia de las lentes, etc. Y como lo probé en una, lo probé en una feria de videojuegos que tenía las mismas gafas para todo Cristo, pues no fue la mejor experiencia del mundo. Porque, sobre todo al principio, me costó acostumbrarse, que se me acostumbraran los ojos, y ya no es que viera rejilla, es que había cosas que la veía doble. Entonces, era un poco decepcionante en ese aspecto. Pero luego lo que es la inmersión en sí, el ir dentro del coche y poder mirar a dónde vas a llevar el coche y demás, me parece una pasada. O sea, que poder estar interactuando dentro del coche, más allá de una propia pantalla, claro. En el anterior video de Paseando con Youtubers, lo hablaba con Kenny también exactamente de lo mismo, de las Oculus. Yo no las había probado, ahora en este video ya las tengo, yo las tengo aquí detrás mío, de hecho no las tengo montadas. Ya tengo una opinión más personal de ellas, están guay, están muy bien. Te sientes lo que tú dices dentro del coche, calculas mucho mejor el vértice de las curvas para poder tirarte. Todo es escala 1-1, es muy impresionante. Aquí este charco siempre está, aquí no controlas el coche. Ya ves. Madre mía. Pero les falta algo, al final es una pantalla muy cerca de tus ojos y los píxeles se ven. Se ven cuadraditos, se ve el efecto rejilla, lo que llaman. Y yo he tenido una mala experiencia con ese efecto rejilla en Eurotrack Simulator. Estás dentro del camión, es una cabina muy grande. Y miro el retrovisor izquierdo y lo veo muy bien, lo veo perfecto. O sea, se ve bien, ¿no? Depende de los gráficos que tengas, lógicamente. Pero mirar el derecho, que está al lado contrario del camión, es una cabina grande. O sea, ahí, yo qué sé, dos metros, dos metros y medio habrá hasta el retrovisor. Por el efecto rejilla no era capaz de ver por ese retrovisor. O sea, la rejilla no me dejaba ver. No me dejaba, o sea, dos metros y medio de distancia y no veía ya. Era, no sé, raro. Bueno, yo creo que, como todas las tecnologías, la tendrán que ir mejorando. Pero sí que sigue habiendo sus pros y sus contras. Porque al final tienes unas gafas puestas y si vas con periféricos no los ves. No sé, hay pros y contras. Eso te acostumbras, eso yo tenía miedo de eso, de los periféricos. Digo, va, yo sé dónde tengo mi freno en mano, mi camionaje, pero el conducir con las gafas igual me limita un poco. Nada, yo he ido con coches japoneses tirando de freno en mano, se supone, con la izquierda, pero yo con mi mano derecha, como siempre. Y muy fácil, ¿eh? O sea, eso te acostumbras. Sí, sí. Eso está, se me haría más raro tirar con la mano izquierda. Porque ya estoy acostumbrado siempre a este movimiento. Tus periféricos los controlas. Por ejemplo, en mi caso, la botonera no tendría ni idea de qué botón es cuál. Pero los botones del volante los controlas más o menos, el secuencial sé dónde está, el freno en mano, el camionaje, controla más o menos todo eso. Realmente, cuando estás pilotando y vas a dar un botón, yo que sé, para mirar a un lado, nunca lo miras también, es verdad. O cuando vas a meter marcha en camionaje no miras la palanca para ver dónde está, eso es verdad. Tienes ya la mano hecha, ¿no? O sea, el recorrido de la mano hecha. Claro. Pero están guay, ¿eh? Yo las gafas no las utilizo por el canal, porque a mí me gusta grabar vídeos, hacer directos, interactuar con la gente, y con las gafas no lo veo del todo guay. Claro, te limita mucho ahí, ¿no? Interactuar con la gente no puedo, estar en un directo y no veo lo que me dice la gente. Luego, aparte, el calor, tienes una pantalla muy cerca de los ojos, al final eso da mucho calor. No sé, la experiencia... Para un rato, quizás, ¿no? Eso es, directos no me terminaron de convencer. Pero la experiencia es brutal. Yo recomiendo a todo el mundo que lo pruebe, ¿eh? Porque la experiencia es brutal. Y, bueno, última pregunta, porque la siguiente era, ¿qué tal? ¿Qué tal las óculos? Ya lo hemos hablado. ¿Esta es la meta? No, todavía queda un poquito, creo, ¿eh? Ah, sí, meta. Meta, pues sí. Pues venga, te hago la última, que era... ¿Juegas alguna cosa que no sean coches? Sí, la verdad es que vicio mucho, ya, tanto para el canal principal, que suelemos jugar en grupos y tal, pues, juegos así más de coña o Dead by Daylight, o juegos así un poco más family friendly, como se dice ahora, pero a nuestro rollo. Pero de jugar por... Porque diga, quiero jugar, me lo tengo que jugar a esto, o Battlegrounds, por ejemplo, le doy mucha caña a algunas competitivas de counter. Sí, sí le suelo dar. Pegar tiros me mola, o sea, casi a la par que pilotar. Lo que pasa es que pilotar está a un nivel superior. Yo creo que es como un reto mayor. Lo que hablábamos el otro día, que el estar conduciendo te mete aquí dentro, te saca de la vida real y estás en otro lado conduciendo tú a tu rollo. Y no te enfadas tanto. Yo me considero una persona competitiva, no al extremo, ¿no? Pero si estoy en un counter y me matan, me cabreo. Y cuando voy pilotando, pues si me chocan, pues me cabreo y tal, pero entiendo un poquito que hay lances de carrera. Pero es como lo que dices tú, más tranquilo, más... Necesitas más concentración, pues intentar superación personal para quitarte ese segundo de encima. No sé, me parece una pasada este mundillo. Pues nada, Pibi. Muchas gracias por acompañarnos en este paseíto. Espero que os haya gustado aquí el coleguita. Os dejaré su canal aquí abajo en la descripción, como siempre. No lo dudéis. Sus dos canales. Os dejaré el principal y el Pibi Racing, que es el de coches. Y nada, muchas gracias por acompañarnos, tío. Un placer tenerte por aquí. Gracias a ti por invitarme, tío. Un placer siempre rodar contigo. Y nada, luego le damos un ratito a Racing, si quieres. Ya sabes, ya tú sabes, al Mazda. Hay que entrar ese Mazda, que me tiene loco. Pues nada, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, podéis apoyarlo con un buen like. Suscribiros si no estáis suscritos y os gustan los simuladores. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.